Muy buenas tardes, seguidores de Actualidad con Dino Andino. Gracias por estar con nosotros a esta hora, de nuestros seguidores de Facebook y de YouTube. Les agradecemos de verdad porque están conectados a esta hora y quisiéramos conversar con ustedes. Los invito a que participen de esta entrevista que vamos a sostener en este momento con una de las personalidades, porque algunas veces nosotros definimos como personalidad únicamente aquellas personas que andan de saco y corbata, aquellas, bueno, yo a veces me pongo saco y corbata, pues, eso no me convierte a mí en una personalidad. Otras veces pensamos que personalidades solo son aquellas, aquellas personas muy reconocidas que ocupan un puesto muy importante en un gobierno o digamos en la empresa privada, pero eso no, no, no necesariamente eso es ser una personalidad. Yo defino por personalidad alguien que primero representa al pueblo, es decir, que el pueblo se tiene representado a través de él. Defino como personalidad a alguien que es influyente, a alguien que es un ciudadano ejemplar, a alguien que es digno de invitar. Para mí eso es una personalidad y hoy pues para nosotros es un enorme privilegio, de verdad, me he dicho, de contar con la participación en una entrevista de Lenín Antonio Salas Blanca. Lenín Salas Blanca del barrio Morenita número 2 de Juigal Pachontales excarcelado político. Quiero que quiero que entiendan muy bien lo que yo estoy diciendo en este momento. Excarcelado político. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo consideran que nunca han tenido a a excarcelados políticos, sino los que los han tildado de delincuentes, de golpistas, etcétera. Lenín Antonio Salas Blanca es un excarcelado político. Fue acusado cuando cayó preso, obviamente injusto, de manera injusta, fue acusado de terrorismo, secuestro, portación de armas, de ser torturador, torturador, de obstaculizar el tráfico, lo acusaron de eso, como él estaba en los tranques, protestando, protestando, entonces, lo acusaron también de obstaculizar el tráfico. Estuvo dos meses y dos días atrincherados, bajo sol, bajo la luz de la noche, bajo frío, hambre. Estuvo ahí por sus convicciones. Convicciones que hasta hoy siguen impactando a Nicaragua y siguen devolviéndonos la esperanza que muchos están perdiendo. Lenín Salas Blanca mientras estuvo en la trinchera, nunca portó armas, pero sí portó el arma más, y aquí parece paradójico, ¿no?, y contradictorio, mortal o de vida, que algún ser humano se puede imaginar, como es la palabra de Dios. es la única arma que portó desde la espada de dos filhos, que penetra hasta partir el alma, rompe los tuétanos, las posturas. Esa ha sido su arma, pues su arma en las trincheras y sigue siendo hasta hoy. Él es padre de cuatro hijos, dos de crianza, dos propios, e inmediatamente me dice, los cuatro son míos. Lenín es comerciante de acero, ahora que ya salió de la prisión, se dedica a vender, incluso siempre lo ha hecho, vender ropita interior, relojes, cuajadas, leche de burra, que tanto me encanta, la que ha hecho mi calma. Cayó preso el 19 de agosto del 2018 y salió el 11 de junio del 2019 con la amnistía. Lo asedian, todos los días lo han asediado, o sea, toda la vida desde que salió lo asedian a la policía, pero ahora desde el 10 de septiembre lo asedian absolutamente todos los días. Quiero dar la bienvenida a Lenín Salas Blanca, quien se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, Lenín? De verdad, yo escribí hace poco, luego de ver tu video, una vez más que llegó la policía, dije todos con hashtag todos somos Lenín Salas Blanca y dije Lenín para presidente, pero no lo dije pensando en que ok, vamos a, va como candidato Lenín, no, Lenín lo dije pensando en que una persona como vos debería estar ocupando ese puesto importante. ¿Qué tal Lenín? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias al señor, hombre, muy bien y te voy a aclarar algo, pues yo siempre lo digo, cuando alguna persona me dice eso, yo e incluso los compañeros, un amigo que tengo de mucha confianza, Roger Espinosa de Tipitapa, yo a él en la cárcel se lo aclaré y me dijo ¿qué vas a hacer cuando salgas? Imagínate si te buscan para un puesto. Hombre, yo lo que quiero es ser presidente, pero de la fraternidad internacional de hombres de negocio del evangelio completo, así le dije porque en mi vida a pesar de que estoy metido en esta situación política actual necesaria, no solo para mí, sino para todos, lo que siempre he anhelado es servirle a Dios y que en algún momento, aunque algunos me critiquen en esos aspectos, pues ¿te escucho? Aunque algunos me critiquen en esos aspectos, lo que digo yo es que desde cualquier puesto le puede servir a Dios siempre cuando actuemos con justicia. Sí. Continúa hablando que te escucho, se congeló la imagen de Lenín. No sé exactamente lo que sucedió, perdimos ahorita la llamada, pero ¿me estás escuchando, Lenín? Ok, vamos a continuar en esta transmisión, obviamente que la, la, muchas veces la transmisión es difícil, las señales, fuerza Lenín, vamos a restablecer la comunicación con Lenín, ¿está Lenín de nuevo? Aquí estamos. Perfecto, Lenín. FSLN, célula terrorista al paredón, aquí tenés ya mensajes, no elecciones con terroristas, FSLN, destaperos y títeres, mis respetos de Monimbó para Lenín, Lenín, todo Nicaragua, te admira por tu valentía y coraje, buenas tardes, Dino, mi saludo, espero que algún día regrese a tu patria y un saludo a Lenín Salas Blanca, sí, fuerza Lenín de Zaira Ramírez, mis respetos para Lenín, un hombre firme y digno, aquí también una fan destacada, Zaira Ramírez pone un corazón que palpita, qué bonito esto, Dino McClare, aquí tengo a un tocayo por primera vez, Lenín, qué hombre más valiente, Eddie Parajón, cuál amnistía, correcto, Eddie, también tenemos a Germán Bisbar Ramírez, saludos desde España, Dino, felicidades, por informar, máximo, décimo, Meridio, la patria no se vende, la patria se defiende, que viva Nicaragua, fuerza Nicaragua, sigan resistiendo, son parte de los mensajes que tenemos en este momento, Lenín, decime una cosa, ¿por qué razón continúas protestando de la manera como lo haces al momento que, yo me he quedado sorprendido, la policía llega en cualquier momento, llegan súper armados, llegan siete, ocho, nueve, como que si fueran a enfrentar a Pablo Emilio Escobar o al Chapo Guzmán, o sea, o como que fueran a buscar a Daniel Ortega, porque solo a los delincuentes se le busca de esa manera, te llegan a asediar a vos y vos con una valentía que todavía no me explico de dónde surge, de dónde viene esa fuerza tan inmensa de gritarle en su cara a esos policías lo que vos sentís, Lenín. Pues no siempre pasa eso, Dino, en algunos momentos de mi vida, más en estas situaciones, yo he sentido mucha debilidad, mucha tristeza, e incluso después que sucede eso, en algunas ocasiones me he atacado en llanto al sentirme impotente por todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, recurro a la palabra de Dios, recurro a la palabra de Dios, a las oraciones que personas me escriben y me dicen estamos orando por vos, estamos orando por los presos políticos, estamos orando por Nicaragua. Y de ahí viene esa fortaleza y esa fuerza. Fíjate que durante estos últimos días me mostré hoy en un video totalmente diferente a Lenín Sala Blanca que siempre se confronta con, se presenta confrontativo. Esta vez, incluso palabras de Facundo Cabral que me gusta escuchar su música y leerla, los escritos, dice que cuando lleguemos, cuando lleguemos hasta el cementerio y todos tengamos que entregar lo que tenemos, la nariz, nuestros ojos, nuestros sentimientos, en nuestro caso, nuestra bandera azul y blanco y nuestro amor por la patria. Y ellos también tengan que entregar sus acas, sus pasamontañas, las armas que reprimen a nuestro pueblo seremos iguales. También leí la palabra de Dios en la que nos anima, no a mí, sino a todo aquel que abre una Biblia para escucharla y es decir que tengamos ánimo, que tengamos fuerza, que no temamos, que no desmayemos porque Dios está de nuestro lado. Y eso es lo que me da la fuerza, eso es lo que me da la fuerza. En determinado momento como todo ser humano suelo perderla, pero recurro a lo mismo, ya sé dónde está el tesoro escondido para recobrar ese ánimo, esa fe y esa esperanza de mirar a nuestra Nicaragua libre. Lenín, sinceramente en este momento, en este contexto que estamos viviendo, a mí me llama la atención que la lucha ha venido bajando su fuerza. Te puedo decir que de alguna u otra manera estas cosas tienen cierto sentido. Son dos años de lucha intensa, de tanta gente en el exilio, de tanta gente que sufre de represión, de tanta gente que es víctima del asedio constante de la dictadura, y hay muchos que lógicamente también tienen miedo. y no es para menos Lenín, no es para menos enfrentar a la dictadura con todos sus antecedentes de antes y también los presentes de ser una dictadura sangrienta, de ser una dictadura asesina, de ser una dictadura que tortura Lenín, una dictadura que asedia, una dictadura que mata niños, que quema casas, que desaparece personas. Y cuando te vemos a vos, Lenín, nos vuelve la esperanza. Y de verdad te digo, yo, yo, si tuviera que elegir en este momento a la figura del año, no sé, hay muchas, pero siempre viene tu nombre a mi mente. Y yo sé que vos lo haces de corazón porque se ve tu humildad. Lenín, ¿qué sentís? Y me gustaría que me narraras el momento en que vos estás viendo que llegan incluso acompañados de comisionados, de personas fuertes, de policías fuertemente armados a pedir identificación, a votarte todas las cosas. ¿Qué es lo que sentís en ese momento? Contame con tus palabras sencillas. Siempre lo que siento en ese momento es, bueno, hasta aquí llegué, nuevamente voy para la cárcel. Pero sí quiero demostrar que las palabras que he venido repitiendo desde que decidí ingresar en esta lucha justa y necesaria, las tengo que volver hechos, que no sean solo palabras. Y siempre cuando se van y no me llevan digo una oportunidad más. San Francisco y así decía que cuando partamos de este mundo no nos llevaremos nada de lo que recibimos, nos llevaremos solo de lo que hemos dado y quiero dar ese ejemplo, quiero dar esa esperanza, quiero demostrar la fortaleza y quiero seguir dando mi voz por la libertad en nuestro pueblo. Me ha llamado la atención también y lo observo detenidamente cada uno de tus videos cuando llegan a asediarte y cuando vos con toda educación contestas todas esas verdades que salen de tu corazón he observado que la policía muchas veces agacha la cabeza que la policía muchas veces baja la voz cuando con esa dignidad que nos representa nosotros los nicaragüenses les decís bueno la dictadura se va a acabar si ustedes como dijiste hoy ya me extrañaba que no hubieran venido si ustedes no llegaban hoy a asediarme pues llegaba cuando iba a ir a asediar a ustedes yo me sienten hasta respeto por tus palabras porque hay una cosa que es real y no se puede cambiar Lenín y vos lo has dicho la verdad de la palabra de Dios la verdad en su conjunto tiene una fuerza infalible una fuerza descomunal vos has notado que ellos se quedan como callados has notado que se quedan como agachados si claro que lo he notado y en determinado momento yo siempre digo resultan las oraciones porque yo en mi interior y no es para vanagloriarme que la gloria sea para el Señor porque él sabe que yo oro por ellos yo oro por una policía de Nicaragua para que sea él abriéndoles el entendimiento que puedan sentir en sus corazones que están haciendo las cosas injustamente e incorrectas y que tengan la oportunidad de un día mirar el trabajo que están haciendo y puedan recapacitar y que deciden incluso hasta renunciar o seguir sirviéndole al pueblo pero seguir sirviéndole con el juramento que una vez hicieron Lenín ¿puedes repetir algunas de esas palabras que vos le decís a los a los policías que llegan ahí? Muchos de ellos estuvieron en los tranques posiblemente varios de ellos te vieron a vos algunos de ellos incluso son varios participaron en tu captura en tu persecución y ahora están ahí participando constantemente en el asedio en tu contra ¿cuáles son esas palabras que vos le gritás? Que la dictadura se va que el bien siempre triunfa sobre el mal que el trabajo que están haciendo no es un trabajo y tengo una palabra que se las he repetido en estas ocasiones y quizás no aparecen en los videos porque no solamente me detienen cuando aparece un video no solamente me detienen en esos momentos a mí me han detenido hasta 3, 4, 5 veces en el día y la única manera o el único lugar donde casi siempre grabo video es en la casa donde habito y en la casa de donde mi mamá pero si hay unas palabras que si les digo es que lo que llevan a su casa es un pan robado que lo que le dan de comer a sus hijos es pan robado porque no se lo están ganando de una forma digna que se los están ganando a través de violentar nuestros derechos a través de seguir reprimiendo a un pueblo indefenso a través del abuso del poder que hasta el día de hoy creen que tienen Lenín ¿por qué pensamos que te acelian tanto? ¿por qué a vos de manera especial? no tengo idea no tengo idea no es solo a mí en Juigalpa no es solo a mí aquí existen muchos personajes Ricardo Varela Joseph Salgado la doctora Nidia la doctora Julia González Alcibe a muchas personas también acedian sí no es solo a mí que lo hacen quizás seré yo el único que firma o que graba video pero no es solo a mí sí Lenín ¿por qué has decidido no callar? ¿por qué has decidido continuar elevando tu voz de protesta delante de la policía incluso? bueno por no traicionar mis principios recuerdo la última palabra que me hizo la persona que me interrogó en el chipote y me dijo lo siguiente imaginémonos el día que me llevaron ¿verdad? me dijeron si te dejáramos libre hoy te retirarías de esta lucha y le contesté y le dije la pregunta que me estás haciendo es moral porque si yo te digo vos que sí estaría mintiéndote y tratándome de mentir yo mismo porque la verdad es que voy a seguir hasta el final y eso me alegra porque hasta el día de hoy esas palabras que solo las escuchó el detective que me interrogó yo y Dios la sigo haciendo realidad la sigo haciendo realidad eso me me llena a mí de de emoción de valor a como decimos aquí nos hemos seguido firmes y dignos Lenín y en algún momento tenés sentís miedo porque hace poco incluso que te llevaron preso ya no solamente te están asediando Lenín o sea un día de esto te llevaron te volvieron a soltar están tratando de lograr que te calles pero sentís miedo en algún momento sí sí sentí miedo cuando estuve en la prisión el 14 de septiembre y me llevaron sí sentí miedo pero también vino a mí esa parte de Dios esa parte que me dice de que uno muchas veces tiene que sufrir por causa de la verdad Jesucristo dio hasta su vida nosotros no nos comparamos con Jesucristo pero también tenemos ese gran ejemplo no solo de él sino de grandes hombres que se han sacrificado por la verdad y sabemos que el tormento viene y si algún día llegase a pasar eso me gustaría decir lo que dijo Pablo he peleado la buena batalla en léxico chontaleño lo digo prefiero morir con las botas puestas es realmente admirable Lenín tu valentía es realmente admirable tu dignidad sobre todo y a propósito de eso Lenín ¿qué pensás vos de lo que está pasando ahora? ¿te acordás de la lucha en abril? ¿te acordás de aquellos que estaban al frente de esta lucha como vos gente del pueblo humilde estudiantes empresarios bueno la iglesia católica muchos evangélicos también que aunque no se destaca claro por la participación de su liderazgo son son miles de evangélicos que participaron en esta lucha también de los católicos con sus obispos ¿qué pasó con todo eso Lenín? ¿cuál es tu opinión? vos que haces tus reflexiones y tenés una palabra siempre sabia porque yo escucho mucha sabiduría cada vez que te expresas hay sabiduría de lo alto ¿qué pensás del giro que ha tomado aquella esperanza que hemos tenido de que haya Nicaragua libre ¿qué pasó en Nicaragua ¿qué pasó con los que luchaban? Algunos se fueron otros miraron que otros se querían robar la lucha y decidieron retirarse no meterse en estos asuntos más otros dijeron yo no soy político y esto a mí no me compete otros dijeron lo que hay es solamente corrupción yo lo que he dicho es a pesar de todo eso a pesar de todo eso que se muestra de esa indiferencia aquí el único camino que existe es la unidad se lo he dicho pertenezco a una organización a la alianza se lo he dicho a la misma alianza aquí aunque a mí algunos sectores los mire con indiferencia tendré que seguir luchando porque no solo se trata de mí se trata del pueblo de Nicaragua a como le dice el doctor Armando un amigo de territorio si no seguimos nosotros qué le vamos a decir a las madres que tienen enterrado a su hijo qué le vamos a decir a los presos políticos qué le vamos a decir a los exiliados qué le vamos a decir a las personas que están clamando justicia y aquí no es un papel solo de los políticos aquí es un papel de Nicaragua entera aquí tenemos que rumbarnos por el camino de la unidad de buscar con mucho amor pero amor de verdad no amor por un cargo político no amor por un fondo económico no amor por un interés personal tenemos que revivir ese espíritu de abril que no está muerto simplemente está entristecido de mirar la actuación pero aquí es el pueblo el que tiene que levantar su voz no solamente contra el dictador sino contra aquella persona que está obrando mal y que quiere desenfocar la lucha ok Lenin quiero hacer un poquito de retrospectiva vos estuviste preso caíste preso desde el 19 de agosto del 2018 y saliste el 11 de junio hace un año Lenin preso me faltaron 8 días para los 10 meses que pasó en la cárcel en forma de broma en la cárcel en la cárcel para mí fue una experiencia y un milagro e incluso en la cárcel las personas que pueden estar viéndome que estuvieron conmigo las personas que fueron mis compañeros de prisión porque yo pasé del chipote a una celda de castigo en el mismo chipote por cantar el himno nacional donde me golpearon el 14 de septiembre y donde mi respuesta fueron solo sé que estoy con Cristo me siguieron golpeando no me lograron callarme tuvieron que trasladar a una celda totalmente a oscura luego pasé para la modelo módulo 16 2 donde también por cantar el himno nacional Benancio Alaniz que en ese momento era el coordinador me sacó el jefe de ahí del sistema me sacó del cuello arrastrándome para que me callara y no siguiéramos cantando no siguiera cantando y mis palabras fueron es nuestro himno nacional nos trasladaron hacia la doble 0 4 donde también levantamos nuestras voces y luego posteriormente hacia la 300 donde me identificaron como Lenín Salablanca el que torturaba a la gente en Juigalpa y donde le aclaré a Roberto Guevara que yo soy Lenín Salablanca pero no el que torturaba sino el que le salvé la vida y saqué de los tranques a varios policías para que no se les hiciera daño porque estoy consciente que nuestra lucha es pacífica luego le salía un recuerdo de Lenín te voy a interrumpir Lenín vos fuiste acusado de torturador o sea si como es eso vos a quien a quien podías torturar como es eso explícame de donde sale esa esa idea ese concepto esa acusación de las mentiras que tiene el gobierno de las mentiras que tienen en su corazón en los que nos representan o por lo menos lo que dicen representar como gobierno en Nicaragua de ahí sabemos que hay muchas acusaciones falsas en el caso mío lo voy a decir así y la gente sabe de que se agarraron a agentes de la policía infiltrados y otras personas y yo los entregamos al CENIL para resguardar su integridad física y eso es verdad eso no estoy mintiendo en eso eso lo sabe de la policía lo saben las personas que se agarraron y deben de porque así es eso Lenín me decís que sacaste de los tranques a muchos policías o por qué por qué tomaste acciones como esas porque si a mí no me gustó de que cuando nosotros éramos parte del frente porque ya siempre lo he dicho en muchas ocasiones si a mí no me gustó el actuar de este gobierno terrorista que decía y amaba la consigna de amor con reconciliación y paz y estaba dándole con el garrote al pueblo tampoco podía permitir que nosotros como azules y blancos que nos llamamos en determinado momento que somos pacíficos y que estamos luchando por la justicia y la verdad no podíamos caer en esos errores también eso me animó a mí Lenín vos fuiste miembro del frente sandinista entonces miembro no crecí crecí exactamente nunca he sido miembro de ningún nunca he andado levantando una bandera la única bandera que he levantado en mi vida es la bandera de Nicaragua pero vengo de raíces sandinistas Lenín cuando se rompió cuando se rompió esa admiración que vos tenías por el frente sandinista fue justo en abril no necesariamente fue un 24 de diciembre del año 2014 cuando los campesinos decidieron protestar en el Tule y ahí hubieron gente muerta desde ahí empecé a ver yo y dije no esto no esto no esto no es lo que lo que a nosotros nos han enseñado lo que nos dicen defender ya luego participé en la marcha de los campesinos en Juigalpa andaba con las maletas y andaba vendiendo y andaba ahí también curioseando viendo descubriñando de que por qué era la lucha y me di cuenta de que se estaban violentando los derechos de los nicaragüenses pero esto reventó un 18 de abril reventó cuando golpearon a las personas de la tercera edad entonces no pude soportar eso y dije yo no aquí tengo que salir a protestar tenemos que salir a protestar tenemos que ir a apoyar es nuestra responsabilidad tenemos nuestro derecho y decidí hacerlo y hasta hoy no has parado quiero 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 retomar el tema de la prisión ¿fuiste torturado en la cárcel Lenín? en el caso mío en el caso mío verdad en el chipote como te repito me golpearon una vez una vez por por cantar el himno nacional en Amodelo me golpearon otra vez por cantar el himno nacional entre las torturas que recibí fueron psicológicas más que todo llegaban a amenazarnos a decirnos que de ahí no íbamos a salir que éramos asesinos que si salían nos iban a matar que ahí nos íbamos a podrir cosas así pero de decir yo que me agarraron que me sacaron esto que no 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 voy a mentir en eso no en tu caso ¿te diste cuenta de algunas presos políticos y fueron torturados? por eso te digo en mi caso en mi caso en mi caso ahí existen otros hermanos de que algunos le sacaron hasta la uña a otros los violaron no sé ya a otros los sacaban en interrogación y los golpeaban cuando los estaban interrogando pero en mi caso no pasó eso Lenín ¿qué pensamos de lo que está pasando en este momento en Nicaragua? se están dando situaciones distintas a las que se habían presentado es decir se ha incrementado la represión el asedio se están preparando incluso algunas leyes este para establecer la cadena perpetua y otra para evitar que organismos que apoyan la democracia en Nicaragua ya no reciban más fondos y que eso sea catalogado como un delito incluso esto nos incluye y valga la redundancia a nosotros como como nicaragüenses que que recibimos apoyo de alguien que pone 50 dólares 20 dólares para que nosotros sigamos transcribiendo pero me pregunto otros hermanos que están allá en en Nicaragua que que a través de esta ley difícilmente van a poder seguir recibiendo apoyo viste lo que pasó hoy no sé si si lo observaste con con el María Elena Cuadra de la de Sandra Ramos que llegó la policía a intervenirlo a el movimiento de mujeres y esto que todavía no se ha aprobado la famosa ley que pensamos de todo esto que está pasando en este contexto en este momento a qué se debe crees vos bueno se debe a la debilidad que tiene el gobierno se debe a de que él sabe que está acabado que está terminado ya y también no nos asustemos de sólo esas leyes pues pueden venir muchas más y peores pero como decía mi abuela cuando no tenemos perro monteamos con gato tenemos que siempre seguir adelante buscar métodos buscar los medios necesarios entre esos medios necesarios está pedirle la fortaleza a Dios para poder enfrentar toda esta represión y que nos demos cuenta de que no estamos solos que tenemos al creador del universo de nuestro lado a como le dije a la guardia orteguista hoy siempre y cuando estemos te escucho mira si conectaste tu si me escuchas mira tu auricular mira si si está bien tu conexión parece que acabamos de perder nuevamente la señal de audio y de video con Lenín Salas Blanca realmente estamos impresionados de las palabras de Lenín es un hombre ejemplar para todos los nicaragüenses ya casi no escuchamos estas voces vamos a ver si se vuelve a a conectar son muy pocas las voces que quedan en Nicaragua capaces de decir así en público en directo directo a Daniel Ortega a Rosario Murillo a la dictadura que esto tiene que cambiar le dice en su cara a los policías que es necesario que dejen de reprimir al pueblo que si continúan haciendo esas cosas un día ellos también van a ir a prisión que no tiene miedo y lo grita de poder denunciar a la dictadura estamos tratando de restablecer esta comunicación con Lenín Salas Blanca no sé Lenín aquí estamos Lenín de nuevo bárbaro ok Lenín y entonces quiero aprovechar quiero aprovechar esto no me lo pediste Lenín se nos estaba ocurriendo en este momento hacerle un llamado a toda nuestra audiencia nuestra amable audiencia que nos está viendo y oyendo ahora en diferentes partes del mundo que si usted siente en su corazón el deseo de apoyar a Lenín estoy hablando económicamente conste Lenín aquí estamos me estás viendo no me has dicho absolutamente nada si alguien si alguien quiere apoyar a Lenín él dice no pues no 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 él es un hombre que trabaja mira gracias ahí sí ahí sí te voy a cortar gracias gracias pero en determinados momentos cuando he visto entrevistas así o he visto ese tipo de actitud hasta yo mismo pues quizás he fallado porque sé que no es no es no es con esas intenciones pero yo les agradezco el único apoyo que sí necesitamos son sus oraciones ya son sus oraciones yo te agradezco a vos ese ese gesto ok ese gesto esto esto lo estoy diciendo únicamente porque hubo una persona que nos escribió hace unos minutos y nos preguntó que de qué manera se te podían ellos hacer algún donativo o algo por el estilo este cómo lo podían hacer entonces yo cumplo con eso Lenín este pero pero te agradezco muchísimo que pensaste lo que claro hermano claro que sí ok perdón Lenín que pensaste lo que le sucedió a María Elena Cuadra hoy a Sandra Ramos este movimiento que que es un atropello es un atropello más es un atropello más porque esta ha sido una señora que como bien nos dice ella y lo hemos visto se ha parado como se debe de parar siempre con firmeza y dignidad y pues condenamos eso pero como te digo van a venir cosas peores de aquí en adelante la represión va a aumentar todo va a aumentar pero siempre recordemos que cuando más oscura está la noche más cerca está el amanecer más cerca está el amanecer ellos saben que están terminados pero ahora nosotros debemos de unirnos a una sola voz en un solo esfuerzo con una sola disposición esto no es una lucha recuerdo cuando empezamos en las marchas en los tranques a nadie se le preguntaba qué partido político pertenecer de qué religión olvidémonos de que esto sea una lucha de ideología ya esto es una lucha del bien contra el mal el mal siempre va a disminuir el bien va a prevalecer sigamos adelante claro Lenín quiero concluir haciéndote una última pregunta si tuvieras la oportunidad esto se lo he preguntado a algunas otras personas pero para mí tiene un mayor valor preguntártelo a vos porque sé lo que representas al pueblo de verdad a ese pueblo digno de estar frente a Daniel Ortega y Rosario Murillo ¿qué les dirías? les diría que revisen su conciencia cosa que lo dudo que la tengan les diría que miren sus corazones que volteen la mirada atrás y que echen de ver pacientemente todo el dolor que han ocasionado a nuestra familia a la familia nicaragüense que se den cuenta de que están heredando que si en algún momento determinado dijeron que era para mejorar el país se han enriquecido a costilla de la sangre de los nicaragüenses que por favor se detenga a pensar un poquito y que se retiren que se retiren que no permita que sea el pueblo que se encargue de eso porque hemos visto los casos donde el pueblo ha hecho justicia que tienen una oportunidad hasta el día de hoy pero que todas las oportunidades se terminan bueno Lenín de verdad te agradecemos profundamente que hayas apartado un tiempo para conversar con nosotros hace unos días estuve haciendo una transmisión Lenín mientras llovía en la ciudad de Houston y mencionaba de pronto estuve la gente empezaba a hablar del transporte público acá en este país y yo les decía bueno no se puede comparar este es un país del primer mundo sin embargo podríamos compararnos con Costa Rica porque Costa Rica es un país también pobre pero que ha sabido salir adelante de un buen sistema de transporte y al final terminé hablando de este tema siempre de de la dictadura y en medio de esa transmisión me acordé de vos y te mencioné y dije voy a llamar a Lenín voy a conversar con él porque siento que él debe hablarle a nuestra audiencia debe darnos esas palabras de consuelo Lenín debe darnos esa palabra de valentía esa palabra de estímulo en este momento en que la lucha se está volviendo más difícil y cada vez hay más asedio cada vez hay más amenaza Lenín si tienes algo que decir para cerrar con eso cierro solamente que Dios los bendiga que no perdamos las esperanzas que sigamos adelante y que aquí no se rinde nadie firme y digno siempre gracias Lenín Lenín Antonio Salablanca del barrio Morenita dos de Jugalpa de Chontales excarcelado político Dios te bendiga Lenín ahora y siempre Nicaragua Nicaragua hay un Lenín Salas Blanca todos somos Lenín Salas Blanca muy buenas tardes bueno que tenemos que tenemos que tenemos comunicación ok me está me están avisando no voy a cortar inmediatamente no te vayas Lenín se fue Lenín ok se nos fue Lenín aprovecho la ocasión para invitarlos a la venta de antojitos y souvenirs nicaragüenses esto es para recaudar fondos para ayudar a Nicaragua el uso de los fondos recaudados será anunciado en nuestra página de Facebook ha estado todita esta semana todo el día ayúdanos a ayudar el domingo 27 de septiembre de 12 a 3 de la tarde en este San 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 Mateo en Central Park en la 50 este la quinta avenida en San Mateo California esto es California ok pero también esto es en Houston Texas con pan o con tortilla nacatamales para llevar domingo 27 de septiembre lugar en la 13 351 en no sé cómo se escribe en Houston Texas usted puede llamar tiene que llamar al número telefónico que ustedes tienen ya ahí está la página cuál es la cómo se llama la página para decirlo claramente en actual ok así en nuestra página ahí aparecen toditos los datos saben que para aquellos que tienen esos antojos nostálgicos de la comida nicaragüense como nos pasa a nosotros va a haber buñuelitos qué rico queso de freír para repocheta cremita y cuajada 100% nicaragüense usted puede llamar pregunte ahí está en nuestra página de actualidad en Facebook todos los detalles para que usted se lleve su racatamal qué rico mejor ni sigo hablando de esto los invito por favor a todos recuerden a la comunidad de San Francisco la comunidad nicaragüense la comunidad de Houston este fin de semana nicaraguas los nicaragüenses nos desbordamos en venta de comida todo esto todo esto para ayudar a nuestros hermanos algunos se estarán preguntando cómo cómo garantizan ustedes que ese dinero llega nosotros lo sabemos damos a conocer siempre fotografías de las personas que están recibiendo la ayuda eso se publica en los medios de comunicación y aquí no se rinde nadie rosquillas alguien está hablando de rosquillas qué rico es cierto muchas gracias Dios me los bendiga a todos recuerden que brillará el sol de la mañana un día de estos bendiciones los bendiciones de los bendiciones